Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del pijao de oro. Les damos la bienvenida a su sorteo sesenta y ocho cincuenta para hoy catorce de noviembre del año dos mil veintiuno. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas, buena suerte para todos. Recarga en grande el saldo de tu cuenta Betplay en los puntos de venta gana gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP tres catorce siete noventa setenta y ocho veintinueve. Y el número ganador es cinco uno cinco tres cincuenta y uno cincuenta y tres. ¿Es correcto el resultado señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el pijado de oro en los más de quinientos setenta y nueve puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el pijado de oro en gana gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches.